Y ahora bueno, presentamos a Mixi Capriles de Ledesma. Un gusto. ¿Cómo te va Mixi? Bueno. Bienvenida, gracias por... Bienvenido de lo difícil que estamos viviendo todos los venezolanos. Gracias por... Un placer ver. Por haber venido al programa. Bueno, y en primer lugar, preguntarte cómo está tu esposo Antonio Ledesma. Bueno, Antonio físicamente se encuentra pues ya recuperándose de su operación tan difícil que tuvo porque fue a partida doble. Ambas mayas, ambas hernias y mayas se reprodujeron y las mayas se reventaron. En fin, ha sido unos meses muy difíciles. Pero bajo el punto de vista de lo anímico, está más fuerte que nunca. Escribe, tiene su rutina diaria. Escribe, va de la sala al comedor, del comedor a la cocina, de la cocina, ve un rato televisión. Pero en términos generales, Antonio es un hombre muy metódico. Y ha seguido durante... Bueno, lo conozco hace casi 33 años y siempre ha tenido una misma rutina. Antonio ni los domingos se levanta más allá de las seis y media de la mañana y eso como muy tarde. Entonces es para seguir eso, como digo, una rutina. Lee, escribe. Está escribiendo cosas magistrales realmente. El otro día le dije en encuentro importantísimo que sostuvimos a nivel internacional con diferentes personalidades que han estado tan interesados en el tema, no solamente de Antonio, de Leopoldo, de nuestros presos políticos y de los miles de familiares que están al lado de esos presos políticos. Y le conversé jocosamente, bueno, se lo dije muy serio a don Mario Vargas Llosa. Cuando me preguntó, me dijo que le dijera que quería verlo cuanto antes. Le dije que, bueno, que se fuera preparando, que tenía un contendor. Entonces cuando me dijo contendor, le dije, sí, Antonio, que está escribiendo muy bien. Entonces le mandó a decir que quería ser su padrino. O sea, hay libros preparándose. Hay libros preparándose, sí, claro que sí. Ahora, la rutina... Sería imposible pensar que de un Antonio Ledesma los horrores que está viviendo desde hace tantos años no se trasluciesen en importantísimos libros que hablen de la verdad, de lo que ha pasado. Ahora, Mixi, antes de entrar en el fondo del asunto, me gustaría entrar un poco en la vida cotidiana. ¿Cómo ha afectado esta situación de detención domiciliaria de Antonio Ledesma? La vida familiar, la rutina con los amigos, con los familiares que van a visitar, las actividades, bueno, diarias, pues, que se llevan en un hogar. Estás preso. Y, mire, estás preso en tu casa. La vida te cambió por completo. Nunca jamás es lo mismo. No tienes ni la misma... ¿A tú también te sientes presa? Estás absolutamente presa. Mis hijas están presas. Las amistades, pues, por supuesto, y no por temor, sino quizá por temor en un momento dado de sentirse que pueden ser algo incómodos. La vida te cambia por completo. La casa por cárcel o la cárcel en sí es una figura, sobre todo, cuando es tan injusta, tan absolutamente injusta, eso lo torna mucho peor. Ahora, ustedes, por ejemplo, cuando van a recibir una visita, tienen que pedir autorización al SEBIN, la persona tiene que registrarse. ¿Cómo es eso? Sí, realmente, mira, la gente que ha intentado ir a la casa, se le participa al SEBIN, sobre todo, por ejemplo, absolutamente todas las veces que han ido, personalidades que han querido, del mundo entero, que han querido ver a Antonio, alcaldes, presidentes, vicepresidentes, en fin, se conversa con el SEBIN y ellos autorizan, ellos dicen la eterna frase, ¿no?, de vamos a ver qué dice la superioridad, ¿no? Entonces, esa es la figura. Ellos autorizan o no autorizan. Ayer, por ejemplo, le tomaron tres fotos, Antonio, una en la mañana, una a mediodía y una un poquitico más tarde. No estando yo de viaje en una oportunidad, le tomaron cuatro fotos. Entonces, Antonio no da un paso fuera de la casa. Tal cual como hemos dicho siempre, Vladimir, Antonio fue perseguido 33 días, mañana, tarde, noche, madrugada, y Antonio toma su decisión de vida en oírse del país. Y cuando le he preguntado en estas últimas semanas y meses que han transcurrido tantas cosas, dice que hoy más que nunca se siente verdaderamente sólido y consciente que hizo lo que debió haber hecho. Vamos a hacer una pausa, Mix, y al retorno seguiremos conversando.